Gracias, Anita, porque fíjense que precisamente hablando de mujeres importantes que cuidan su imagen, pues cuidar su imagen también es cuidar cómo se ven, cómo está su vestuario. Y hoy vamos a hablar con Gis de los zapatos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias, Mónica. Pues hoy vamos a hablar de los zapatos y fíjate lo primero que les quiero decir es que un zapato tiene que ser visualmente bonito. Claro. Antiguamente los zapatos eran ligeramente, bueno, pues por así decirlo, feitos, ¿no? Porque eran los típicos botas Balmoral, que eran unas botas que iban muy ajustadas a los pies y no eran tan lindas. Pero hoy día lo importante es que tú busques zapatos que sean realmente bonitos. Entonces, y sobre todo vamos a buscar que tengan muy buenos terminados, ¿no? Que sean de piel y abusados para mis amigos ecologistas ambientalistas. Todo zapato que es de piel muchas veces también lo sacan ya de animales que ya se comieron. Claro, entonces no se preocupen, o sea, tienen como ese reciclado. O sea, no los matan para ser zapatos. Exactamente. Entonces, tranquilos, o sea, eso es lo padre, ¿no? Que son de piel. Luego, el terminado. Tienen que ser visualmente bonitos como decíamos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué te ayuda que tengan, por ejemplo, textura? Tú los puedes combinar. Por ejemplo, ¿a qué colores podríamos usar con este zapato? Entonces, blanco, gris, negro puede ser, o una parte negro. Claro, verde. No verde. Entonces, sí tenemos que buscar zapatos que nos ayuden a combinar con nuestra ropa y que sí den los detalles, ¿sale? Entonces, ahora, bien importante, para las chicas que miden menos de 1,60, hay que buscar de este terminado, que sean muy largos del empeine. ¿Por qué? Para que se alargue la pierna. Exactamente. Oiga, muy buena alumna. Ya ves, soy buena alumna yo. Entonces, menos de 1,60, este tipo de zapatos son ideales. Los zapatos ya más cerraditos, por ejemplo, como el que yo traigo, se le llama, es un Mary Jane, antiguamente se le llamaba Merceditas, que eran los zapatos, no sé si te acuerdas de esta niña Shirley Temple, de la actriz. Sí, claro. Que después fue una embajadora. Una muñequita. Bueno, pues sí, ándale. Usaban este tipo de zapatos, nada más que eran más, obviamente con tacones muy chiquititos, que se le llamaban los tacones eduardianos, que es de la época de Eduardo. Pero eran gordos, delgaditos y después subían el tipo reloj de arena. Entonces, bueno, ya pasaron los Mary Jane. Y aquí lo importante es que debes de tener un zapato que sea bueno para tu pie. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, que caiga realmente los dedos de tus pies como van. Entonces, por ejemplo, este zapatito que viene redondeado hace que los dedos de mis pies entren perfectamente. Entonces, eso tendría que buscar la gente, que se adapten a sus pies y no que los zapatos, tú te tengas que adaptar a los zapatos. Es que dentro de la estética tiene que haber la comodidad, ¿no? El zapato debe de ser también suave. Nada hay peor en la vida que estar incómodo con los zapatos. Y sabes que hay algunos zapatos que tienen un colchoncito aquí, que es buenísimo. Búsquenlo exactamente con esa plantilla. Ahora, para las chicas que caminan mucho tiempo, que están de pie mucho tiempo, aquí vienen los tacones, o sea, lo ideal. El 5 centímetros, que es el que tenemos de este lado, esos son más de 5 centímetros, entre 5 y 7 centímetros, son buenísimos para las chicas que tienen que trabajar más de 8 o 10 horas. Ese zapato se le llama tipo Oxford, que precisamente viene inspirado en los zapatos de los chicos. Exacto. ¿Te acuerdas? De los claveteados. Claro. Entonces, después tenemos el otro que es entre 10 centímetros. Este. Estos, que son también, son muy buenos, porque si te fijas el tacón ya viene ligeramente más grueso, no viene como los estiletos, que son muy delgaditos y que te agotan. Sí, como este, como el mío. Ándale, el tuyo es un estileto, este tipo de aguja. Ahí está. Este es un zapato estileto tipo aguja. Estos sí son para las muy valientes, las mujeres muy valientes, porque te agotan. Y los de 10 centímetros, más de 10 centímetros, como puede ser este naranja, que este es muy bonito, que aquí lo que tenemos que buscar es, como yo les decía, buscar diseños que sean realmente bellos, que visualmente te atraigan y que también tú puedas combinar. Oye, Gis, y algo que creo que también es importante decir es que si uno va a usar quizá un tacón muy alto, esto es importante. Es que es soportada por una plataforma frontal, ¿no? Porque la plataforma hace que tú le ganes esto, entonces realmente lo que estás usando es esta parte. Exactamente. Lo que sí es muy importante en tu zapato es que cuides que realmente esté el mantenimiento. El mantenimiento, boleados, hombres y mujeres tienen que estar perfectamente bien boleados, las tapas en perfecto estado, que no se estén, no sé, deshaciendo. Sí, sí, sí. También las suelas, acuérdate que las suelas también pueden ser de plástico, ese no pasa nada. Yo todavía creo que lo importante es que tengan lo de adentro, que sea así sea de piel, eso sí es bien importante, precisamente porque acuérdate que tu pie respira. Claro. Entonces con un zapato de plástico lo que vas a hacer es que, pues la verdad te va a oler la patita. Pues fantástico, ya están ahí unos tips buenísimos, buenísimos la verdad, para comprar zapatos que es algo tan importante para nuestra imagen, pero sobre todo para nuestra comodidad y dar pasos bien firmes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves y recuerden dar todos los días la mejor versión de ustedes mismos. Claro que sí. Nos vamos a una pausa, regresamos, estamos en Hola México.